El etnógrafo Joaquín Díaz ya tiene desde hoy una plaza con su nombre en Valladolid y el día no es casualidad, es el regalo que le hace la ciudad en el día de su cumpleaños. Hoy se ha inaugurado este espacio que le recordará para siempre y que fue una petición de los vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Han declarado varios testigos en la primera sesión del juicio por el homicidio de la Fiestuqui en la cisterniga en agosto de 2022. También ha testificado el principal acusado, él asegura que no realizó el disparo a pesar de que encontraron la pistola en su casa y de las conversaciones que ha tenido el acusado sobre otros conflictos. Usted dice, señor textual, yo cuando saco un cuchillo o una pistola es para usarla. ¿Usted recuerda haber dicho eso? Puede ser, no lo digo que no, ya le digo que siendo consumidor en ciertas situaciones pues amenazamos, decimos y demás. Bien. Les llaman desde cualquier punto de España y sus trabajos se han vuelto virales en la red. A ellos acuden vecinos y propietarios de viviendas ocupadas como último recurso. Contactan con ellos y en pocos días consiguen echar a los Ocupa. Su último trabajo fue ayer mismo en una urbanización de Mojados. La verdad es que las administraciones van muy lentas, ayudan un poco y los juzgados van lentísimos también. Y creo que para sacar a los Ocupa de una casa no creo que hagan falta dos años. Les ha avisado que tenían 72 horas para irse y si no se les montaría un control de acceso en el cual si todo el que salga de la vivienda no vuelve a entrar. Y en los deportes, Pablo Marcos, hoy hablaremos de una renovación que ha anunciado el Real Valladolid. Efectivamente, buenas noches Reyes. La de Arnú, que renova hasta 2027, justo después de debutar con el primer equipo y además hacerlo como titular en el partido frente al español. El delantero que llegó al Real Valladolid con tan solo 10 años procedente del Club Deportivo San Juanillo de Valencia, ahora ya es presente del primer equipo del Real Valladolid y también futuro, de momento hasta 2027. En cuanto al tiempo, todavía tenemos que decir que vamos a sufrir una semana de frío y de inestabilidad con temperaturas que mañana, por ejemplo, van a tender a descender tanto las máximas como las mínimas y además una semana va a ser también lluviosa. Mañana, por ejemplo, cielos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales que además pueden ir acompañados con tormenta. Así que la estabilidad y las altas temperaturas tendrán que esperar. Primera sesión del juicio por el crimen de la Fiestuqui ocurrido en la Cisterna el 1 de agosto de 2022. Concluía a mediodía con la declaración de varios testigos, un vigilante de seguridad y cuatro empleados del local que no han reconocido como autor del disparo al principal acusado. Este, por su parte, declaraba al inicio asegurando no tener nada que ver con los hechos y cree que le han incriminado a él por miedo a los verdaderos autores del crimen. Sí, en esta primera sesión del juicio hemos escuchado a Rubén, el acusado, de matar a Brian en agosto de 2022 de un disparo en la Fiestuqui, un local de la Cisterniga. Él niega ser el autor de los hechos. Salió huyendo, dice, porque estaba en ese momento en busca y captura por otros casos y no quería que la policía le localizara. Un mes después, la Guardia Civil le detuvo en su casa. Allí encontraron en el salón el arma homicida. Él asegura que no tuvo nada que ver, que no efectuó ese disparo. Apunta a otra persona como posible autora de ese crimen. Él dice que solo cometió el error de custodiar esa pistola y hacer un favor. Sinceramente le digo la verdad, he esperado que cuando Alberto venía a recuperarla, yo no podía salir de casa, yo entonces tenía un problema grave de toxicomanía, pues que me hiciera como cuando me la dejó, me trajera droga. Me podía haber deshecho de ella, siendo toxicómona, ¿sabes lo que tuve más de una idea? Deben de no que fuera por 100 euros. ¿Y por qué no vendió el arma? Porque yo, toxicómono no, por lo menos soy buen amigo, o gilipollas. ¿Vale? Le quería hacer un favor a Alberto entonces. Nunca nadie podrá decir, a mí Rubén me ha robado o a mí Rubén me ha hecho este lío. Nadie puede preguntar ni en la cárcel, nunca. Tendré mis problemas de toxicomanía, pero siempre intentaré ser lo más recto posible. La Audiencia Nacional da la razón a la familia de Diego, el joven que falleció arrollado por un tren en el apeadero de Matapozuelos. Así lo ha adelantado el diario de Valladolid del Mundo. La sentencia no es firme, pero por primera vez se reconoce legalmente que Adif fue responsable del suceso y le condenan a abonar algo más de 72.000 euros a la familia. Y han tenido que pasar dos años hasta que este chalet de una urbanización de mojados ha quedado vacío. La comunidad de vecinos había denunciado en múltiples ocasiones la ocupación por parte de un grupo de 16 personas que incumplían cualquier norma cívica y causaban problemas. Desesperados, los vecinos han contratado a una empresa privada que ha conseguido desalojarlos de la vivienda. Aliviados estamos porque gracias a ellos lo hemos conseguido. Al final, después de dos años que hayan tenido que ser ellos, que hayan venido a poder echarlos y que no nos haya dudado nada más que ellos. Y miedo, pues bueno, todavía nos quedará durante un tiempo yo creo que el miedo. Pero bueno, siempre nos queda la cosa de que podremos volver a recurrir a ellos porque es lo único que hay eficaz. Este de mojados es solo el último caso que hemos conocido, pero son muchos en los que, ante la falta de respuesta de las administraciones, los vecinos y propietarios de una casa ocupada recurren a este tipo de empresas privadas. Esta empresa acude a las viviendas ocupadas ante la llamada desesperada de los vecinos o propietarios. Acudimos a la vivienda para informar que vamos en nombre de la propietaria, que no estén haciendo las cosas bien, intentamos mediar con ellos. Su modus operandi cambia si se trata de una ocupación de vivienda o de una inquiocupación, es decir, inquilinos que han dejado de pagar su cuota mensual. Les ha avisado que tenían 72 horas para irse y si no se les montaría un control de acceso. Aparte les hemos dado unos días para que sacaran sus cosas y demás. Y sobre las técnicas que utilizan, ¿pagan a los ocupas? Normalmente no hacemos eso. ¿Llegan a utilizar la violencia o prescinden de ello? Nosotros lo intentamos, evidentemente si vienen a pegarnos la llevan a ganar. Ellos graban todas sus actuaciones y las suben a sus redes sociales. Vídeos como estos... Piso un chalet, en este caso a los propietarios. ...que ya acumulan miles y miles de visualizaciones. Nos grabamos todas las actuaciones que tenemos, más que nada por seguridad para nosotros y también porque a veces llegan y nos denuncian falsamente con que les hemos amenazado, que les hemos pegado, cosa que es mentira totalmente porque no podemos hacerlo. Actúan por todo España y aseguran que ellos van donde se les necesite. ¡Gracias! Desde el área de Hacienda del Ayuntamiento aseguran que el consistorio no goza de buena salud financiera. El ejercicio 2023 ha cerrado con un déficit de 26 millones de euros. Después de su plan de contención, dicen con los presupuestos 2024... Nos endeudamos por la misma cantidad que amortizamos de deuda. Ahora han aprobado en Junta de Gobierno un plan de mejora de la gestión de los recursos municipales para los próximos dos años. Priorizando y garantizando, en todo caso, el normal funcionamiento de los servicios públicos. Para ellos será clave la digitalización o la reestructuración de recursos humanos. Vamos a reubicar mejor la gente, un diagnóstico específico de todo el personal del Ayuntamiento y donde haya más necesidades, pues intentar dotar de mayor personal. Hacer un análisis exhaustivo que nos diga la edad de jubilación de cada persona, que nos prevea las necesidades y nos permita anticiparnos. La preocupación por la situación del 29 de octubre también se ha puesto sobre la mesa. Aproximadamente ha estado abandonada desde hace casi tres años. Han adjudicado el contrato para el proyecto de lucha contra la exclusión en barriadas vulnerables de la zona este de Valladolid. Y en cuanto a subvenciones... Se ha aprobado la subvención de especial interés para el desarrollo de programas de prevención y atención de violencia filioparental de carácter bianual por una cuantía de 20.000 euros. El año pasado, para ser más exacto, se atendieron a 17 familias residentes en la ciudad de Valladolid. Se llevan a cabo actuaciones de difusión, de sensibilización y coordinación con los equipos de los CEAS. También se ha aprobado la incorporación de cuatro camiones nuevos de recogida de residuos orgánicos y fracción resto. Y la concesión a favor de Aspaim del kiosco de la Plaza Zorrilla con acera de recoletos para la creación de un punto de interés turístico-gastronómico. Una lona conmemorativa instalada en la fachada del monasterio de San Benito recordará la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia el próximo 17 de mayo bajo el lema Valladolid, Ciudad por la Diversidad. Es solo parte de un programa previsto que incluye talleres literarios de sensibilización contra delitos de odio. Ese día también habrá mesas informativas en la Plaza Fuente Dorada en colaboración con Fundación Triángulo, Dialogas Sex, Sindicatos y Movimiento contra la Intolerancia. Hemos planteado unas mesas informativas de las distintas asociaciones que tenemos en la ciudad e invitamos a todos los vecinos de Valladolid a que se acerquen y nos pregunten sus dudas. Lo que queremos es conoceros, lo que queremos es que nos conozcáis de primera mano y que conozcáis las actividades que desarrollamos durante todo el año. Necesitamos entornos seguros donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente sin importar su identidad sexual o su orientación de género. Y hoy Valladolid ha saldado una deuda que tenía desde hace tiempo reconocer la labor del etnógrafo Joaquín Díaz poniendo su nombre a una plaza. Lo ha hecho en la confluencia de las calles Tórtola y Pelícano que carecía de denominación hasta hoy. Ha sido una propuesta de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Isidro que el alcalde ha aceptado de buen gusto. Un acto sencillo y emotivo al mismo tiempo en el que la música, como no podía ser de otra manera, ha tenido especial protagonismo. Y uno de los motivos, el descubrimiento de la placa, coincidido con el cumpleaños de Joaquín Díaz. La zona elegida es un enclave ubicado entre las calles Tórtola y Pelícano. También allí se sitúa el Centro de Salud. Y están los murales de la felicidad. La elección del nombre es potestad del alcalde de la ciudad quien ha reconocido que era una deuda pendiente con una de las personas que más ha hecho por la cultura popular. Toda su vida, toda su obra, ha estado encaminada a difundir los valores de la tierra, el folclore. Si no existiera Joaquín Díaz, todo esto que está hecho por él y todo su equipo, ¿quién lo hubiera hecho? Y esa es la grandeza de Joaquín. El que ha construido y ha mantenido y sigue manteniendo y construyendo un legado tan importante que a mí no se me ocurre que otra persona lo pudiera haber realizado. Y aprovechando el momento, Joaquín Díaz ha realizado una petición que sería beneficiosa para todos. He hecho de menos en las placas un poco más de información. Y me paso la vida informando a los taxistas quién era Valdomero Espartero, Duque de la Victoria, por qué se llama la cera de recoletos. De momento se ha instalado una placa, pero está previsto colocar dos más para que se conozca la dimensión de un entorno que desde ahora lleva el nombre de este endógrafo reconocido a nivel mundial. Atentos aficionados y apasionados, porque mañana miércoles a partir de las 6 de la tarde saldrán a la venta las entradas para acceder a los espectáculos con aforo limitado del Festival de Teatro y Artes de Calle, el TAC. El coste de las entradas será de un euro y medio. Se podrán adquirir directamente a través de la página web del festival, www.tacva.org, o en la taquilla situada en la Casa Revilla, en la calle Torrecilla. Se ha establecido un máximo de cuatro entradas por función. En cada operación de venta, hasta un máximo de ocho tickets por operación. Es todo por el momento. Pablo Marcos ya está preparado para traernos toda la información deportiva. Disfruten de la noche. Adiós.